El año pasado estuve por acá igual, corriéndola, son 12 kilómetros, poquitos kilómetros, pero en sí es bastante dura, tiene ascenso fuerte y el descenso también, tiene unas bajadas que son bien pronunciadas, la verdad es que sí, sí es fuerte esta carrera. Le llegué a bajar el tiempo el año pasado, creo que sí se logró, bajé bastante yo el tiempo, entonces eso me tiene feliz. Sí, digamos, esto es parte de preparación para Chiripó, veníamos hoy para ver qué tal andamos, entonces quedo contenta con el segundo lugar de hoy y estamos trabajando bien para Chiripó. En el ascenso, una parte donde ella ya me alcanzó, casi cuando llegamos a la parte más alta, ella iba ahí y yo iba atrás de ella, pero en el momento que entramos como a los trillos de montaña, ahí fue donde ella ya logró sacar más ventaja. Bien, excelente, la verdad es que está bien marcada, no hay por dónde perderse en ningún lugar, que eso es el mío que una vez se le da, verdad, que no está bien marcada, pero en eso bien, la hidratación bien y bien organizado todo, por dicho. ¿De aquí de Chiripó, qué falta para hacer? Una carrera más y ya finalizaríamos con la preparación de Chiripó, con lo que tiene que ser con competencias, verdad, pero todavía falta un mes, más o menos, verdad, bueno, un poquito menos de un mes, entonces todavía hay tiempo para seguirse preparando. ¡Gracias! ¡Gracias!